Bienvenidos a nuestro programa Dabar. Hoy vamos a hablar del libro de los jueces, un libro precioso en la escritura. Bienvenidos. Continuamos en nuestro programa Dabar, la palabra de Dios más cerca de ti. La vez pasada habíamos hablado del libro de Josué. Ya estamos en la tierra prometida, entramos a la tierra prometida. El libro de Josué habla precisamente de la conquista y del establecimiento de Israel en la tierra prometida. Hoy Israel. Resulta que cuando ellos llegan a la tierra prometida, se encuentran con que en la tierra prometida, pues en Canaán hay muchos dioses paganos. Está Baal, está Astarte, está Serah, está Moloch. Y fuera de eso están invadidos de países enemigos, los Moabitas, los Sititas, los Edomitas, los Filisteos. Y entonces es impresionante porque ese pueblo que Dios había traído de Egipto, a ese pueblo al que Dios le había dado la tierra prometida, ese mismo pueblo se comienza a ir detrás de los falsos dioses. Resulta que en Canaán había un dios brutal, muy poderoso, llamado Baal, dios de la lluvia, dios de la prosperidad, de la fertilidad. Ellos venían del desierto y claro, tienen que comenzar a cultivar las tierras, tienen que comenzar a cultivar los alimentos en Canaán. Y en Canaán hay un dios que hacía llover para que los cultivos fueran estupendos. Y ellos, los israelitas, el pueblo santo de Dios, pues se va detrás de ese dios llamado Baal. ¿Por qué? Pues Yahvé es un dios guerrero, Yahvé es un dios que los liberó de Egipto, es un dios que destruyó al ejército del faraón, pero Yahvé no tiene ideas de cultivos, Yahvé no tiene idea de lluvias, de fertilidad, de abonos, de todo esto. Entonces, claro, ellos se alían con Baal y ¿qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que permitir para corregir a su pueblo que vengan los invasores y los acaben y los destruyan y les quiten la tierra, que les corran el cerco. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se arrepienten, le claman a Dios y Dios suscita un juez. ¿Quién es un juez? Un líder carismático, un hombre lleno del Espíritu Santo que combatía contra los enemigos de Israel y que libraba a Israel de esos enemigos. Entonces, para nosotros poder entender el libro de los jueces, tenemos que hablar de una historia como en cuatro tiempos. ¿Cuáles son los cuatro tiempos de la historia del libro de los jueces? Pecado de Israel, Israel hace lo malo a los ojos del Señor, se va detrás de los falsos dioses, Baal, Astartea, Sera, Moloch. Luego, segunda escena de este episodio, viene el castigo de Dios, vienen pueblo, los filisteos, los hititas y destruyen a los hebreos, a los israelitas. Tercera escena, el pueblo llora, el pueblo se arrepiente, el pueblo se vuelve a Dios. Cuarta escena, Dios suscita un juez, un líder carismático que los libera de esos enemigos. ¿Cuál es la idea teológica fundamental del libro de los jueces? Que es un libro que te llama a ti y me llama a mí a la fidelidad, a serle fieles al Señor. Ellos van a poder estar en la tierra prometida, ellos van a poder disfrutar de los olivos, de las aceitunas, de las vides, de las maravillas de esa tierra, siempre y cuando sean fieles a Yahvé, que es el uno y el único Señor. Baal no existe, Astarte no existe. Estos dioses falsos de Canaán son tan verdaderos como el hombre araña, la mujer maravilla, Superman. O sea, en el fondo son dioses de mentiras, no existen, no existen. Solamente hay un uno y un único Dios que también hace llover, que también le provee a Israel el alimento, que también lo defiende, que también lo cuida. Entonces, en el fondo es un llamado a este libro para que tú y yo seamos fieles, porque la historia de Israel es la historia tuya, es la historia mía. Tú y yo sufrimos mucho, tú y yo sufrimos mucho cuando en nuestra vida idolatramos una cosa o una persona distinta del Señor. Y Dios tiene que permitir para corregirnos que vengan los filisteos, que vengan los hititas, que vengan los demonios y nos metan en crisis, y nos pongan mal, y nosotros experimentemos el vacío, la muerte del pecado, el sinsentido y la amargura de habernos alejado del Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos volvemos al Señor, nos arrepentimos, le clamamos, y el Señor nos envía a jueces, nos envía a la iglesia, nos envía a los sacerdotes, a los profetas, a los pastores, a los misioneros que nos predican la palabra, que nos perdonan los pecados y que nos vuelven a qué? A dar la comunión con Dios. Pero lamentablemente nosotros como Israel somos un pueblo de corazón duro, un pueblo de dura serviz. Yo les explicaba la vez pasada que esa expresión en la Biblia, dura serviz, ¿qué significa? Nosotros acá tenemos las cervicales, un pueblo de dura serviz es un pueblo que no agacha la cabeza, es un pueblo testarudo, que hace lo que le da la gana, que se va detrás de otros dioses. Si ustedes miran rápidamente, porque simplemente estamos haciendo una breve introducción a cada libro del Antiguo Testamento, ahora en sus Biblias, jueces capítulo 13, anuncio y nacimiento de Sansón, un juez estupendo, un juez maravilloso, un juez que terminó muy mal, que terminó muy mal. Claro, este hombre era hijo de una mujer estéril. En la Biblia nos vamos a encontrar con muchas mujeres estériles a las que Dios les va a dar la gracia de tener un hijo después de viejas. En este caso, Sansón es un hombre, es hijo de una mujer estéril. Él se convierte en un gran juez en Israel. Miren cómo comienza el capítulo 13. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba al Señor. ¿Qué era lo que desagradaba al Señor? Pues iban y ofrecían sacrificios a estos dioses. Había un dios muy malo llamado Moloch. A él, a este dios Moloch, le ofrecían los bebés, le sacrificaban los bebés. Y fuera de eso, había, por ejemplo, también prostitutas sagradas en esos templos. Y los israelitas se fueron contaminando, se fueron yendo detrás de estos falsos dioses. El corazón se les dañó, se les corrompió, se olvidaron del Señor. Y el Señor, dice la palabra, los entregó en manos de los filisteos, que eran terribles, ¿no? Imagínate que los filisteos tenían muy desarrollada la metalurgia, el bronce, el cobre, tenían unas espadas espectaculares, unas armas muy sofisticadas. Los filisteos eran pueblos venidos del mar y eran pueblos que se habían desarrollado muy bien en armas. Y fueron los eternos enemigos, los eternos enemigos de Israel. Y claro, vinieron ellos y sometieron a Israel 40 años. Había un hombre en Zorá de la tribu de Dan llamado Manoaj, cuya mujer era estéril, no había tenido ningún hijo. De este matrimonio nace Sansón, que claro, mata muchísimos filisteos, demasiados filisteos. Es clásico, recuerden ustedes, por ejemplo, miren el capítulo 15, cuando Sansón incendia las mieses de los filisteos, cuando mata a miles de filisteos con la quijada de un burro, un clásico en la historia de Sansón, pero Sansón la embarra. Sansón es muy fuerte para matar hombres, pero Sansón es muy débil con las mujeres. Tiene una gran debilidad y se enamora de una pagana, de una filistea. Ya ustedes saben la historia, él le revela el secreto de su fuerza a ella, la fuerza a Sansón le viene de tener el pelo largo. El pelo largo significa la consagración que Sansón ha hecho al Señor. Luego lo amarran, le sacan los ojos, que significa en la Biblia no tener discernimiento. Cuando nosotros idolatramos una persona distinta de Jesucristo, distinta de Dios, esa persona nos saca los ojos. Únicamente vemos por esa persona, o por ese hijo, o por esa mascota, o por esa cosa, o por ese chechere, o por nosotros mismos. Quedamos ciegos. La Dalila, la idolatría, nos saca los ojos y quedamos sin discernimiento para ver cuál es la voluntad de Dios si estamos como Sansón, tú y yo, ciegos, sin discernimiento, sin saber cuál es la voluntad de Dios, dándole vueltas y vueltas a un molino, a un molino, a un molino desesperados, angustiados. Luego le crece el cabello a Sansón, mata muchísimos filisteos, muere él, y así un poco triste, termina en la Biblia la historia de los jueces. Qué rico que sigan compartiendo con nosotros este estudio que estamos haciendo de la Sagrada Escritura. Les prometemos para la próxima ocasión un libro estupendo, Primera y Segunda de Samuel. Un abrazo muy, muy especial. No se te olvide serle fiel al Señor. Esa es la razón teológica fundamental del Libro de los Jueces. Un abrazo para todos.